Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Si en cada minuto de nuestras vidas somos consumidores, ¿quién protege nuestros derechos y deberes? Bienvenidos a una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor. El Servicio Nacional del Consumidor, más conocido como CERNAC, es la agencia del Estado de Chile encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores. Pero eso en palabras suena bastante grandilocuente. Para saber más al respecto, estamos con la directora regional del CERNAC, Mónica Vergara. Mónica, bienvenida. Y lo primero, ¿qué es el CERNAC en palabras un poco más sencillas? Bueno, Pablo, es lo que señalabas tú, pero lo más importante es identificar cuáles son las acciones que lleva a cabo el CERNAC. El CERNAC, como bien dices tú, es una institución del Estado, está regulada por la Ley 19.496, que es la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, pero la misión del CERNAC es informar, educar y proteger a los consumidores día a día en cada una de las relaciones de consumo que ellos establecen en el mercado. ¿Y qué hace el CERNAC en términos concretos? Como te decía, en el marco de su misión institucional, tenemos una serie de productos estratégicos que se despliegan en el territorio, en todo nuestro país. Dentro de esas, quizás la función más conocida es la posibilidad de que el CERNAC interceda entre un consumidor y una empresa con la cual haya tenido algún problema al momento de comprar un bien o contratar algún servicio. Si, por ejemplo, alguno de los derechos hubiese sido pasado a llevar en esa relación de consumo, entonces el CERNAC puede interceder entre las partes. Pero paralelamente nosotros, para evitar que estos problemas ocurran, tenemos acciones de información que son permanentes, tenemos acciones de educación en el marco de un programa de educación para el consumo y educación financiera, también acciones de participación ciudadana y otras que tienen que ver con garantizar la seguridad del consumo en cada uno de los actos de consumo, valga la redundancia, que llevan a cabo los ciudadanos. Directora, hace poco hubo una modificación en la ley que le entregó al CERNAC mayores herramientas. ¿En qué se traduce eso? Sí, la ley 21.081, que es la que fortalece al CERNAC, le va a entregar facultades que muchas veces las personas piensan que nosotros tenemos, como la facultad fiscalizadora, por ejemplo. Esa la vamos a adquirir a contar de marzo del 2019, o sea, ya el próximo año, y en ese contexto nosotros vamos a poder requerir información en terreno a las empresas y con eso poder evitar que ocurran algunos problemas que hoy día conocemos ampliamente. También se van a perfeccionar los procedimientos voluntarios colectivos y también los juicios colectivos. El CERNAC defiende los derechos de los consumidores de manera general, global y colectiva. Por lo tanto, estos procesos van a estar perfeccionados, se van a fortalecer, y eso por cierto que va a beneficiar a todas las personas de una manera más expedita, entre otras modificaciones que tiene la ley que son quizás súper precisas, pero que también son muy relevantes. Por ejemplo, nuevos derechos para el consumidor. Hoy día cuando tienes un problema de consumo y quieres iniciar una acción legal, tienes seis meses para que puedas presentar una querella o una denuncia en el juzgado de policía local, que es la primera instancia judicial a la que tú puedes concurrir como consumidor. Sin embargo, con esta modificación legal vas a tener dos años para iniciar esa acción legal, lo que es bastante positivo para los consumidores porque muchas veces entre que ocurre el problema y uno trata de resolverlo, a veces se nos pasan rápidamente estos seis meses, o que me di cuenta, en realidad, o tomé conciencia que tenía el derecho de reclamar o de pedir algún tipo de indemnización. También en esta nueva ley, lo que nosotros vamos a poder hacer es fortalecer el trabajo que tienen hoy día las asociaciones de consumidores, por ejemplo, que son organizaciones de la sociedad civil, que actúan como gremios, que pueden interceder también en problemas de consumo que tienen las personas, y eso también viene mejorado en la nueva ley del consumidor. Entonces podemos decir definitivamente que el Estado garantiza nuestros derechos como consumidores. Los protege y sobre todo trata también de que la ciudadanía esté informada y empoderada para poder ejercerlos. Muchas gracias, directora. Soy Pablo Vélez y nos vemos en un próximo Derechos del Consumidor.